La falta que ya está señalando el árbitro a favor del equipo de grande Se le acometen al jugador camiseta número 10, jugador Ramos Y otra vez es jugado de peligro Vamos a ver, viene el camiseta 18, juega ya Y ahora es Multimat quien sale a toda velocidad con el contragolpe Allá se quita el jugador, hace un bible, viene el tiro, el portero, sensacional atacada Abajo Detiene lo que era el segundo para Multimat Está muy movido el partido, muy interesante Aquí viene Chávez, mandando el pase Deja ahí nada más, para que el portero pueda reaccionar Parece que se les va la jugada del empate en ese cabezazo Y aquí siguen mandando centro los jugadores de grande Ya marcaron por allá una falta El marcador global ya lo ganan Multimat 2 a 1 Aquí viene el centro, pero fácil para el portero Sale con el despeje Se quita el jugador, camisa número 10 Pero el defensa corta la acción Tocando al profe, marca la falta A favor del equipo de grande Le dice que se haga para atrás al jugador, camisa número 6 Y en el tiro, marca otra falta Y ahora sí amonesta al camisa número 6 Dos faltas consecutivas A favor de Multimat Marcador global 2 a 1 Lo gana Multimat a grande libertad Ahí viene el centro, sale el portero Sin ningún problema se queda con ella Y sale rápido otra vez buscando al camisa número 10 Que ha sido un tornado allá atrás Para los defensas de grande Ya viene atacando, mandan el pase Y el árbitro dice Nos vamos a descansar el primer tiempo Finaliza Muy buen primer tiempo Muy buen partido Muy buen partido Gracias.